Hola y bienvenidos a Mundo Náutica, vuestro programa, vuestro canal de YouTube y bueno, el sitio donde aquí vemos cosas increíbles como los esfuerzos de los regatistas por ir más rápido, más lejos, historias increíbles. Bueno, la verdad es que hacemos un seguimiento prácticamente de regatas más bellas, más destacadas a nivel nacional e internacional. La verdad es que cubrimos todos los eventos, tanto de la vela, como del piragüismo, como del remo, aunque hay disciplinas, como en este caso la vela parece que tiene muchísima más cobertura que otros deportes. Y otros deportes también están algunas disciplinas, están cautivas, como es el caso del remo, que no terminan de mandarnos imágenes porque tienen sus compromisos y que, de alguna manera, nos gustaría hacer un poco más de seguimiento del remo olímpico, pero bueno, es el caso que nos cuesta, nos cuesta mucho, salgo la Heinel Royal regata, la mítica regata que se celebra en Londres, el resto de campeonatos del mundo, de remo, de banco móvil y estas cosas, no lo tenemos. Si tenemos, pues bueno, como ya habéis visto, pues tiragüismo, tenemos las traineras, tenemos un montón de cosas que poco a poco lo intentamos meter, pero bueno, el espacio es el que es y si algunos quieren algo más, pues bueno, a través de nuestro canal de YouTube o de nuestra emisión 24 horas de Mundo Náutica TV, pues bueno, ahí estamos continuamente largando, como quien dice. Vamos a arrancar con el sumario de esta semana, un sumario que viene bastante comprimido y bastante variado. Vamos a arrancar primero con la GKA en tarifa, lo que es el Windfoil, pues el que se ha celebrado allí en tarifa, pues un campeonato, una de las copas del mundo, ¿no? Después vamos a ver el circuito profesional del windsurf, la PWA, que se ha celebrado en termole, ha habido un campeonato de estos circuitos que hay a nivel internacional y mundial. Después vamos a ver motonáutica, pues nada más, nada menos que los realmente, los que se podría decir que son la F1 del mar, realmente con mil caballos de potencia, unos mil, bueno, una barbaridad. Vamos a irnos a Coco Beach, la Class One. Esos barcos tremendos, no son muchos, pero bueno, son realmente apasionantes y atraen mucho al público en general. Y nada más, ya despedidme de todos vosotros, hasta la próxima semana en el mismo canal, bueno, con más contenido diferente. No dejéis de escribirnos, de ponernos comentarios y decirnos realmente, bueno, que queréis algo diferente o como lo queréis. Nada, un saludo, buena semana, chao, hasta luego. La segunda edición del exitoso Qatar Airways GKA Big Air K8 World Championship se llevó a cabo nuevamente en la meca del kitesurf en Tarifa en España. El evento, que se está convirtiendo rápidamente en el más grande y el esperado de la temporada, corona a los campeones mundiales en tres disciplinas, Big Air, Twin Tip, Subboard y Hydrofoil. En las divisiones masculina y femenina, el Big Air, los atletas aprovechan los fuertes vientos con sus cometas para realizar saltos enormes de hasta 20 metros de altura, ejecutando complejos trucos y rotaciones en el aire que son juzgados por un panel de expertos. El complejo andaluz de Tarifa en el sur de España se ha convertido en el destino del kitesurf más popular de Europa y en el lugar de la GKA Big Air dividido a sus atributos destacados. Su posición geográfica única donde el Atlántico se encuentra con el Mediterráneo y canaliza y acelera distintos sistemas de viento, el poniente que sopla desde el oeste y el famoso levante que puede alcanzar velocidades de hasta 30 y 50 nudos a menudo durante cinco días seguidos. Tarifa es un lugar vibrante, complejo, que aún conserva su encanto de antaño y cuenta con una serie de playas bañadas por las fuertes brisas y aguas poco profundas que son amadas por los kitesurfistas. El Qatar Airways GKA Kiteboard World Tour elige el balneario La Playa del Pueblo donde levante que sopla diagonalmente hacia la costa acelera aún más para las espectaculares disciplinas del Big Air combinadas con aguas tranquilas y los kikers en la orilla que son pequeñas olas que sirven como rampas de despegue y las condiciones son perfectas para saltos masivos y un espectáculo deportivo espectacular. La disciplina del Big Air es en gran medida un campeonato mundial único pero en Twittip y Hydrofall Freestyle en la disciplina de pura surf, en la GKA World Tour realmente recorre todo el mundo. La clasificación en Hydrofall masculino fue la primera plaza para Charles Brodel de Francia la segunda plaza fue para Jane Overbeek de Holanda y la tercera plaza fue para Joselito del Rosario de Santo Domingo. En la categoría Big Air Surf Bowl Women Final Resultados Camille Lasserrand de Suiza quedaría primera Cappuccini de la Noix de Francia segunda y Micali de Sol de Estados Unidos. En la categoría Big Air Surf Bowl Femenina la final de los resultados sería para James Carew de Australia Mark Garriga de España y Kiko Roy también de España. En la categoría Big Air Twin Tipping de Femenino la final quedaría con Micali Sol de Estados Unidos Nathalie Lambrecht de Suecia y Zara Gouvernard de Países Bajos. En la categoría Big Air Twin Tipping masculino Andrea a Príncipe de Italia Koan Van Dwyck de Países Bajos y Lorenzo Casati de Italia Sí, estoy muy contento de ser segundo aquí en Tarifa y en el mundo súper contento de estar con todos mis amigos navegando en este spot balneario en Tarifa, mi segunda casa y nada, no me lo puedo creer aún así que esperando celebrarlo es mi primera competición así que ¿por qué no? si los sponsors se prestan a ello vamos ahí Sí, estoy muy contento de haber ganado el tercer lugar mundial para mí es un sueño no esperaba este resultado recibí los kites la semana pasada no pude probarlos y ha sido como estrenar mi kite e ir al agua es algo increíble poder sacar este resultado con un kite que no había probado nunca este año tengo mis objetivos son ahora mismo ir a la competición de Alemania porque las demás pruebas no puedo ir porque no tengo apoyo económico así que iré a la prueba de Alemania que nos pilla cerquita hasta en Europa y intentaré dar todo lo máximo de mí y conseguir otro gran resultado como este ¡Suscríbete al canal! 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 turístico mundial de Orlando. Sumérgete en una animada escena de bares y restaurantes y disfruta del glorioso sol. Date un gusto en kilómetros de playas arenosas y regocícate con las impresionantes vistas del vasto océano. Vive una extravagancia de lanchas motoras con múltiples categorías, incluyendo la Super Stock y la Super Cat, luchando en una emocionante exhibición de velocidad y habilidad durante todo el fin de semana, con fiestas vibrantes, conciertos en vivo y algunas de las carreras de lanchas motoras más emocionantes del planeta. Thunder en Coco Beach promete un fin de semana. La clase 1 desafía incluso a los pilotos de lanchas motoras más experimentados. Un conductor y un acelerador deben trabajar en armonía para sacar lo mejor de los barcos en las condiciones más duras y agotadoras de cualquier deporte. Con cabina estrecha se puede volverse incómodamente caliente y velocidades superiores a 100 millas por hora, navegando sobre las grandes oleas y peligrosas olas en las aguas abiertas de la clase 1 es una verdadera prueba para los pilotos. Había seis equipos compitiendo en Coco Beach, con caras nuevas y conocidas. Sin duda, la más familiar es la legendaria Steve Curtis, el piloto más exitoso de la historia de la clase 1. Con su bote ahora conocido como Husky, Ice Spice, Curtis y su equipo buscan defender su título de clase 1 del 2022. El equipo estuvo tres victorias la temporada pasada y incluyendo aquí en Coco Beach. Honrado por la difunta reina con NBA, Steve Curtis es corredor verdaderamente excepcional con nueve títulos del campeonato mundial de la clase 1 en su haber y ostenta el récord de ser el acelerador más joven de la clase 1 en ganar un título. A la temprada edad de 21 años en 1985, además de convertirse en campeón mundial nuevamente en el 2022. No hay uno, sino dos pilotos experimentados en el 222 Offshore Australia. El legendario acelerador italiano con innumerables títulos y podios es el nombre de Giovanni Carpintella y el veterano conductor australiano Darren Nicholson. Se unen con una nueva experiencia combinada de casi un siglo. Estaban seguros de ser una fuerza a tener en cuenta el día de la carrera. Otro giros cuenta con el acelerador Jimmy Tomilson formando un equipo con Carlos de la Quesada como conductor. El casco de 50 pies construidos por Victory ganó el campeonato mundial de la clase ilimitada del Cape West del 2021 con Steve Curtis en los controles y Quesada al timón. En esta ocasión, el bote llevaba la marca de Husky Weir y se tenía la intención de competir con este bote bajo en la bandera de Husky 2022. Lamentablemente, debido a problemas de salud, Carlos de Quesada no pudo competir en el 2022 hasta el campeonato mundial en Cape West en noviembre donde se asoció con Tollington y salieron victoriosos. De Feijón hizo su debut en clase 1 en el 2022. Este año están de vuelta con la experiencia de un año pasado en Suhaveri y listos para aprovechar esa experiencia en la nueva temporada. El acelerador Rich White junto a su conductor Howe Fuller están ansiosos por llevar el barco al circuito. Haciendo su debut en clase 1 estaba el equipo de Falco con el propietario y conductor neoyorquino Mike Falco junto al experimentado acelerador Chris Hanley con su barco Otherlinks de 48 pies. La primera prueba de clase 1 del 2023 estaba a punto de comenzar. Los equipos estaban trabajando arduamente en el ajuste de sus máquinas y las hélices y minutos antes del inicio de la carrera con las condiciones aparentemente más tranquilas que el año pasado podríamos estar presenciando una competición reñida. Todos los ojos estaban puestos en el 222 South Shore Australia ya que tenían la codiciada posición de la pole position. Podrían aprovecharla y tomar la delantera y resistir los ataques de los barcos que se acercaban rápidamente. Este circuito es conocido por ser muy accidentado, pero no hoy. Las condiciones relativamente tranquilas en la costa atlántica de Florida significaban que el día de hoy sería principalmente sobre la velocidad máxima. Los conductores y aceleradores ingresaron en las cabinas, completaron sus preparativos finales y revisiones ahora era el momento de enfocarse en el desafío que se avecina. Los espectadores se alinearon en la playa con anticipación para ver el drama que se avecinaba con los barcos en el agua para la vuelta del desfile, una oportunidad para familiarizarse con el recorrido y las condiciones del agua, así como para calentar motores. Con la vuelta del desfile completa, los barcos se alinearon listos para dar la salida de rodante. Monster Energy con espera, la señal verde para comenzar. Y aquí vamos, la temporada 2023 acaba de arrancar. Nos encontramos a bordo del 222 desde el inicio con todos los barcos uno al lado del otro dirigiéndose hacia la primera boya. Las colas de agua se levantan mientras los botes alcanzan su máxima velocidad en el 222 liderado justo por delante del Husky Ice Sprite en segundo lugar. En tercer lugar se encuentra el DF John con el de Falco y el Photos Eurus al lado al lado y cerrando la fila se encuentra Monster Energy Aim. Los conductores están acelerando y están concentrados. Todos los barcos lucen rápidos en esta primera vuelta. El 222 lidera hacia la primera boya donde todos los barcos deben mantenerse en su carril durante este primer giro. Las tomas desde el interior del barco muestran lo cerca que están los barcos entre sí, tratando de evitar las colas y los sprays de los barcos que lancen por atrás. Estamos a bordo del DF John mientras adelantan a De Falco. Ahora tenemos a Photos Eurus por tercer lugar en el DF John en cuarto. El 222 tiene la ventaja, tiene la línea interna y agua limpia. Ahora han sacado una ventaja de 3-4 esloras de barco sobre el Husky Ice Sprite en segundo lugar. De Falco comienza a acelerar mientras Miric Coil y Monster Energy mira por la ventanilla para verificar a su rival. El 222 ahora está claramente llevando la delantera en la parte trasera del campo. Em Con está en quinto lugar con De Falco en sexto lugar y una distancia entre los dos barcos está aumentando. El Husky Ice Sprite todavía está en segundo lugar pero el 222 aún tiene una mejor velocidad y está claramente en primer lugar. Mientras tanto Em Con está presionando fuerte intentando alcanzar a Def John. Estamos a bordo del Monster Energy Em Con mientras se lanzan buscando hacia el adelantamiento del Def John. Desde el punto de vista de Def John, Em Con realiza el adelantamiento y consigue tomar la posición de Def John. En el 222 sigue liderando el barco y mantiene suaves gracias a las habilidades de Nicholson y Carpintela. En este momento están corriendo su propia carrera. Nuevamente estamos otra vez aquí con el a bordo del Def John mientras De Falco le adelanta por el exterior. El 222 continúa liderando el barco, funciona sin problemas gracias a sus habilidades de Nicholson y Carpintela. Están en una carrera propia en este momento. El Husky Ice Sprite sigue persiguiendo pero se mantiene en segundo lugar. Foto Eurus está en tercer lugar mientras completa la primera vuelta. Monster Energy se encuentra actualmente cuarto lugar en su primera participación con este barco. De Falco parece ir lento en este momento, posiblemente un problema mecánico para el equipo que está en quinto lugar. Husky Ice Sprite se ve bien, aceleran muy bien en las curvas. Foto Eurus está en tercer lugar, está cerca pero luego vemos a esa aceleración de Husky y se alejan del Foto Eurus. Def John está fuera de ritmo y parecen tener un problema mecánico. Se retiran de la carrera, una gran lástima para Hans Fuller y Richard Wilde. Y todo poco después, más problemas en esta vez para el Monster Energy, M-Kong. Están desacelerando y se retiran también de la carrera. No es el comienzo de la temporada que Mike Rick Coyle y Tyler Miller habían deseado con el barco nuevo. Mientras tanto, Husky Ice Sprite está presionando fuerte. Steve Curtis no afloja el acelerador mientras persiguen a Carpinterla y a Nicholson, quienes aún lideran en el 222 Offshore Australia. Husky recortando un poco de distancia respecto a los líderes de la carrera. Ambos barcos lucen suaves y rápidos en la primera ronda de la temporada. ¿Quién se llevará la victoria? El 222 continúa liderando, siendo perseguido por el Husky Ice Sprite. En segundo lugar, el Foto Heroes en tercero y The Falcon cuarto. Con solo cuatro barcos restantes en la carrera, la batalla está marcada por los lugares del podio final mientras nos acercamos al tramo final de la carrera. Cualquier error o problema mecánico en este momento podría costarle caro a un equipo. El 222 puede sentir la presión del Husky. Carpinterla y Nicholson están totalmente concentrados, aún manteniendo la velocidad. Saben que el barco ha estado funcionando bien todo el fin de semana en Coco Beach, pero estos experimentados corredores son conscientes de la calidad de Curtis y Liliai que quienes tienen están al límite tratando de alcanzarlo. Las posiciones no varían y todavía está el 222 en primer lugar. Husky persiguiéndoles el Foto Heroes en su debut en el campeonato. Se aferran a su posición en el podio mientras observamos al barco de Husky a toda velocidad desde el helicóptero. Husky está apretando duro y la brecha con el 222 en la delantera se está reduciendo. Steve Curtis no afloja el acelerador. Brittle leía brusca aguas tranquilas para encontrar cada pequeña ráfaga de velocidad adicional que se pueda ganar. El 222 da la vuelta y completa otra vuelta, toma la bandera blanca. Estamos en la vuelta 9, la última vuelta. Podrá el 222 mantenerse en esta posición y llevarse la victoria en la carrera número 1 del 2023 o podrá Husky finalmente alcanzarlo. Husky ha encontrado un gran ritmo en las últimas vueltas y eso podría preocupar al 222. Pero el 222 tiene agua despejada por delante pero tiene a Husky algún truco bajo la manga en la vuelta 9 mientras el Thunder de Cocoa Beach se acerca emocionantemente a su conclusión. La lucha es infernal. Parece que el 222 está al límite. Podría haber algún problema ya que Husky comienza a adelantarse por el interior y parece que hay un problema técnico en el 222. Un golpe duro para Carpintela y Nicholson. Tomaron la posición de la pola, han estado liderando desde el principio y ahora pierden la ventaja en el último minuto. Segundo el 222 y tercero el Foton-Hilius. Aquí tenemos la clasificación con el Husky Thigh Sprites en primer lugar. Segundo el 222 Forkshore Australia y tercero Foton-Hilius. Esto concluye aquí en Cocoa Beach, en Florida. Una emocionante primera ronda del campeonato mundial de clase 1. Nos vemos en Sanatosa a la siguiente parada de la segunda ronda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!